La salida ya ha quedado ¡New with you! ¡Ahora ya! ¡Número 5! ¡Cabeza como decía! ¡Número 7! ¡Junior! ¡Ahora le rebasa! ¡Número 6! ¡No! ¡Gracias! 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 Miguel García, en primera posición, vamos rebasando al número trece. Con el sencho del Matarú bajo Aragón y hace el gol en la categoría de juniors, haciendo un gol. Ahí tenemos otra vez a Michel García, de la peña motorista Chaceta. En su categoría de seniors, con la oja número cinco. Mostrando inmediatamente detrás el número cinco. Música 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 Seguido con la maquina número 2, desarmemos un efecto, también de cuando sigo fuera, seguido con la maquina número 2, desarmemos un efecto, también de cuando sigo fuera, seguido con la maquina número 2, desarmemos un efecto, también de cuando sigo fuera, seguido con la maquina número 3, desarmemos un efecto, también de cuando sigo fuera, seguido con la maquina número 2, desarmemos un efecto, también de cuando sigo fuera,